Hola, mi nombre es Yasmir Aguilera, soy representante de los Cadejos en Jalapa. En este video vamos a hacer honor a la persona que nos enseñó siempre a ver a las estrellas y que nuestro límite únicamente está en nuestra mente, a Stephen Hawking. Por ello, vamos a hablar de agujeros negros. Los agujeros negros son los restos de estrellas masivas que después de explotar como supernova, éstas implosionan bajo su propia gravedad, convirtiéndose en cuerpos tan densos que ni la luz puede escapar de ellos. Así, una pequeña cucharada de estos cuerpos podría pesar millones de toneladas en la Tierra. Todo inició cuando Isaac Newton publicó la teoría de la gravedad, en la que afirmaba que dos cuerpos se atraen directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, que entre más masivos sean estos cuerpos, mayor será su fuerza de atracción y entre más alejado estén, su gravedad disminuirá. Con este supuesto, en el año 1783, el astrónomo británico John Mitchell y de un experimento mental, el cual consiste en lo siguiente. Supongamos que nosotros estamos parados sobre la superficie de una estrella. Lanzamos una partícula hacia arriba. Si la velocidad inicial es baja, ésta regresará nuevamente a la superficie. En cambio, si la velocidad inicial es alta, la gravedad la frenará, pero ésta logrará escaparte de su campo gravitacional. Suponiendo esto, Mitchell dedujo que la velocidad de escape es inversamente proporcional al radio. Es decir, que entre más pequeño sea este radio, mayor velocidad de escape necesitará. Con esto, Mitchell afirmó que existe una circunferencia crítica en la que las partículas, suponiendo que éstas tuviesen una velocidad finita, no podrían escapar, saldrían disparadas hacia arriba, pero la fuerza de gravedad la atraería nuevamente a su superficie. Con esto, creó el concepto de lo que llamaría estrellas fantasmas, lo que fueron los agujeros negros del siglo XVIII. Se tuvo que esperar hasta la segunda revolución de la física, cuando Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad. Ese mismo año, un astrofísico alemán presentó una solución a las ecuaciones de campo de Einstein, que inducían a los agujeros negros y que además existía un radio crítico para ser comprimido en un agujero negro. Los años posteriores se dedicaron al estudio de otros cuerpos estelares, asumiendo la idea de que los agujeros negros no tenían realidad física. En este periodo se descubrieron enanas blancas y las estrellas de neutrones en materia oscura, gracias a los aportes de Chandraskar, Landau, Fritz Zwicky, entre otros. Fue hasta el año 1939 cuando Robert Oppenheimer predice que las estrellas pueden implosionar infinitamente después de que terminan los procesos termomucleares. Y en el año 1967, John Wheeler acuña el término agujero negro para estas estrellas. Si pensaste que la historia aquí termina, pues no, apenas aquí inicia. En los años posteriores, entre 1965 y 1970, Stephen Hawking y Roger Penrose demostraron que existe una singularidad dentro de los agujeros negros. Stephen Hawking presentó su teorema, cuando dos agujeros negros colisionan, la suma de las áreas individuales de estos es menor al área total del agujero negro resultante. En el año 1970, Bekenstein, estudiante de licenciatura, planteó una idea revolucionaria para la época, que los agujeros negros contenían entropía. La comunidad científica se asombró y consideró algo absurdo, dado que los agujeros negros no irradian ningún tipo de energía. Más tarde, en el año 1972, Stephen Hawking, trabajando dentro de los agujeros negros, encontró esta singularidad entre las leyes de la termodinámica y las leyes que rigen los agujeros negros. Se dio cuenta de que los agujeros negros tienen entropía y, por tanto, debían tener algún tipo de radiación. Esta demostración solo pudo ser posible hasta el año 1974, cuando Stephen Hawking dedujo los efectos cuánticos sobre los agujeros negros, dando así como resultado lo que hoy se conoce como la radiación de Hawking. En 1984, se inició el proyecto llamado LICO, dirigido por el astrofísico Kip Thorne. Este experimento consiste en la detección de ondas gravitacionales. El proyecto terminó de construirse en el año 2004. Después de esto, hasta el año 2016, que se detectó esto. Eso es el sonido de ondas gravitacionales que se detectaron. Esto sucede por la colisión de dos agujeros negros que aproximadamente tenían 30 masas solares y estaban a una distancia de 30 millones de años luz. Hace aproximadamente un año, se tomó la primera fotografía de un agujero negro. Para ello, se necesitó de telescopios distribuidos por todo el mundo. Pero ya sabemos todo sobre los agujeros negros. La respuesta es no. Apenas conocemos parte de su estructura y parte de los fenómenos físicos que estos producen. Quizás, más adelante, uno de ustedes sea el que descubra o nos dé una gota de conocimiento más sobre este tipo de fenómenos tan interesantes en nuestro universo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, comparte y activa las notificaciones. ¡Gracias!